Te noto triste hermano, agárrame de la mano, vamos a celebrar No tengo oro ni plata pero de lo que tengo te doy Se levanto brincando y alabando al gran yo soy Esto es pa' que te rías solo, pa' que te goce al cantar Aquí no se bebe alcohol ni venimos a frontear Yo te propongo una fiesta donde no nos vamos a escrachar Aquí no se bebe alcohol ni venimos a frontear Te noto triste hermano, agárrame de la mano, vamos a celebrar Cambio mi lamento en baile, baile, caile, baile Yo se levanto brincando y alabando al gran yo soy Solo alimento el espíritu, se murió la carne, el pecado ya no puede dominarme Soy un agente del cielo, cojo consejo pa' ser viejo, quiero llegar a vuelo Jesús, aleja el ángel de la muerte de mi casa Con ese virus subieron la muerte y las tazas Pero la ley del espíritu de vida me abraza Te noto triste hermano, agárrame de la mano, vamos a celebrar Cambio mi lamento en baile, baile, caile, baile Yo se levanto brincando y alabando al gran yo soy Esto es pa' que te rías solo, pa' que te goce al cantar Aquí no se bebe alcohol, ni venimos a frontear Yo te propongo una fiesta, donde no nos vamos a esclachar Aquí no se bebe alcohol, ni venimos a frontear Te noto triste hermano, agárrame de la mano, vamos a celebrar Cambio mi lamento en baile, baile, caile, baile Yo se levanto brincando y alabando al gran yo soy Yo se levanto brincando y alabando al gran yo soy